Hola, lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch, en donde todos los días reaccionamos a Naruto. Luego de que finalice cada stream, las reacciones se subirán a este canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. También las reacciones sin censura y con audio original se subirán a mi Patreon. Cabe recalcar que Patreon es una plataforma paga, por lo cual las reacciones se subirán primero a Patreon y luego a YouTube. Todo lo recaudado económicamente será para mejorar la calidad de contenido para ustedes. Sin más que decir, los dejo con el video. Gracias. 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 Ah, pero Sakura es una pelotuda, ¿cómo no se va a dar cuenta de que... Se está convirtiendo en un zorro, boluda? No, pero... No te preocupes. Por eso, por este tiempo... Implicaron 45.000 veces en toda la serie que tiene un zorro dentro. No veis la serie, pero está dentro de la serie. la abuela chiyo dijo que tiene adentro amigo los quema ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo empatarrado Uy, rompió las tres puertas encima No sé sorprenderme si no porque no sé si murió a Chimaru No, como que estoy ahí, ¿viste? ¿Masaca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto me parece Una estafa Una estafa ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes ganas de reaccionar a ese opening? Te juro. ¡Suscríbete! 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 ¡Señora! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Para qué? ¿La palmó? ¡Gamán! ¡Gamán yo! ¡Watashiには Sasuke-kunが ir! ¡No! ¡Ahhh! ¡No pensé que le iba a pegar! ¡Va a llevarlo acá! ¡Ah! ¡La iba a matar! ¡Que le pegue el coso que le dio Hiraya! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 Gracias. 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 Y yo lo sabía. Yo les dije. ¿Sirve o no sirve lo que hizo? ¡Oh, oh! Ay, yo pensé que no iba a volver más. Yo pensé que se iba a quedar así. ¡Ahí! ¿Qué? 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 Ay, a ver este hijo de puta. ¿Qué? ¿Danzo, ese maldito padre, todavía le vivía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Danzo, ¿danzo? 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 ¿Qué es lo que te gusta? En realidad, antes de eso... ...de la palabra a mi. ¡Suscríbete a mi. ¡No te vas a ir! ¡No te vas a decir! 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 ¡Cómo? ¡No te vas a decir! ¡H casara, br definesle a casa. ¿Cómo? ¡No te vas a decir! ¿Así de fácil murió? No hizo nada en toda la serie y lo mataron. ¡Suscríbete al canal!